Estamos con Santiago Henderson, economista, muy reconocido, economista del Consejo Empresario de Entre Ríos. Santiago, buenos días, gracias por visitarnos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes. Primero quiero decir que la mayoría sabe mucho más de economía que lo que cree, ¿no? Porque vivir el día a día y administrar sus finanzas personales lo transforma casi en un financista. Y el que no sabe tiene que aprender, ¿no? Es como que no nos queda otra, tenemos que saberlo, aunque sea lo básico. Exactamente. O a veces hacemos cosas o actuamos haciendo cosas sin saber que estamos haciendo cosas importantes para de alguna forma sobrevivir también en muchos casos. Y quienes saben mucho de esto son los empresarios, ¿no? Sobre todo los pequeños y mediados empresarios en contextos de crisis que todo el tiempo se adaptan de alguna forma a las situaciones. Exactamente. Sí, sí. Bueno, este año, yendo ahí a tu pregunta inicial de cómo viene la economía intrarriana más que nada, que es el sector donde yo estoy más familiarizado, bien, se podría decir que hay como un quiebre entre el primer semestre y el segundo semestre, ¿no? Hasta el primer semestre más o menos las ventas venían bien con respecto al año anterior y a partir del segundo semestre empieza a disminuir, a estancarse y a disminuir hacia ahora estos últimos meses. Entonces, fruto de, bueno, de todas estas cuestiones que vos estabas diciendo, tema inflacionario, incertidumbre, caída en los salarios reales, digamos, que es el poder adquisitivo de la gente, y también que los que tienen algunos pesos para ahorrar lo ponen en algún plazo fijo y dejan de consumir, ¿no? Entonces, las ventas en general han caído en distintos sectores. Hay algunos que siguen fuertes, digamos. Ah, que el porcentaje del plazo fijo esté tan alto no es una buena noticia para la economía, ¿no? Y, a ver, son, digamos, medidas que no se pueden mantener en el tiempo, ¿no? O sea, obviamente que el que tiene algunos ahorros y lo deja ahí, bueno, puede estar contento para su economía, ¿no? Pero para el resto de la economía, donde el crédito se encarece. O sea, hay poco crédito, hay escasez de crédito, y encima es caro, porque justamente la otra pata de la tasa de interés es alta, ¿no? Entonces, todo eso va generando muchas distorsiones en el resto de las variables de la economía, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto al consumo, ¿ha caído, digamos, en los últimos meses o se sigue manteniendo? Bien, en los últimos dos meses, ahí justo antes de venir, estaba leyendo unos informes de los consumos de supermercado a nivel nacional que indicaba que había una caída en octubre, ¿no? Del 5%. Que ya venía septiembre también con caída, y agosto también, los últimos tres meses, caída. Esto en los supermercados, ¿no? Después, en los negocios más de barrio, almacenes, bueno, no se puede medir bien, pero uno, al hablar con el comerciante, el comerciante te indica, ¿no? Que la venta por ahí se sostiene o que está, digamos, o sea, no ha caído del todo, pero cada vez, digamos, la gente consume menos productos, o sea, la venta viene más que nada por el lado del aumento de los precios, y el empresario o el emprendedor tiene, digamos, cada vez gana menos, ¿no? Porque se le van achicando sus costos si quieren mantener la clientela. Se le van aumentando los costos, perdón, y achicando los márgenes, ¿no? Entonces, de los dos lados, el consumidor consume menos, paga más, y el comerciante gana menos, digamos, vendiendo la misma cantidad, ¿no? Por supuesto. Si tendríamos que enumerar, ya habías mencionado, por ejemplo, que uno de los inconvenientes es la falta de acceso a créditos. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que afecta hoy una empresa entrerriana, por ejemplo? Bueno, principalmente, el crédito, digamos, ya hace un tiempo que viene siendo restrictivo para muchas empresas, ¿no? Las grandes sí acceden a distintas líneas, además. El otro gran problema es el de las importaciones. Muchas empresas, digamos, no es que importan para después venderlo, ¿no? O sea, como pasa en algunos sectores como el rubro de vestimenta, además, ¿no? Sí. Hay muchas empresas que tienen que comprar insumos para poner a andar sus maquinarias, o sea, sus herramientas de trabajo para mejorar la producción. Entonces, esos insumos no están poniendo importarlos, digamos, no los pueden traer, y por lo tanto, se les separa toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores restrictivos, digamos, la imposibilidad de acceder a esos insumos importados que no se fabrican en Argentina. O sea, si fabricarían, sería otra cosa. Pero, bueno, no están esas fábricas, digamos, de insumos. ¿Considera que el plan ahora de precios justos que se va a poder implementar a partir de diciembre va a funcionar? Y si no es así, ¿qué medidas deberían tomar los gobiernos para poder aliviar tanto a nosotros, las personas, como a las empresas también, de los dos lados? Bien. Bueno, te adelanto ahí la pregunta, o la respuesta, perdón, y después te la fundamento, ¿no? O sea, creo que no va a funcionar en el largo plazo, puede funcionar en el corto plazo, pero no va a ser un paliativo para la inflación. Ahí voy al concepto rápido, ¿no? La inflación es un aumento generalizado de los precios, ¿no? O sea, aumentan todos los precios de la economía. Y es también una pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, o sea, de la moneda más que nada. Nosotros cobramos en pesos, así que se reduce nuestro poder adquisitivo. Entonces, si se aplica un control de precios sobre una canasta, mientras el resto de los precios de toda la economía sigue al mismo ritmo, o sea, sigue el tipo de cambio de un precio del dólar contra el peso, los salarios son un precio del trabajo, digamos. Bueno, si todo el resto de la... O sea, si se aplica un control de precios sobre una canasta de bienes determinados y todo el resto de los bienes sigue aumentando, en algún momento se tiene que destrabar. Siempre y cuando no se tomen otras medidas. Entonces, si esa es la única medida, probablemente tenga efecto por muy poco tiempo y enseguida se empiece a destrabar. Entonces, contestando la segunda pregunta, ¿hay distintas medidas que se deberían tomar? Bueno, obviamente yo no estoy en el gobierno, pero uno entiende que distintas medidas que generen expectativas de que todo va a cambiar, ¿no? O sea, si mientras se mantiene el control de precios y las expectativas indican que todo va a seguir igual, el resto de las variables, entonces el empresario que aceptó vender un precio menos, enseguida va a estar o cambiando ese producto, es decir, vendiendo otros y dejando, digamos, sin stock esos productos. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al súper y queremos comprar y no hay, digamos, a precios cuidados, a precios justos? Y, bueno, tenemos que comprar otro producto fuera de él. O sea que sería un programa muy similar, prácticamente lo mismo, quizás con otro nombre, algunas otras marcas, más productos, que precios cuidados. Exactamente, no entré en detalle en todo lo que es el programa, pero hablando con distintas empresas, empresarios, emprendedores también, me indicaban eso, ¿no? O sea, es muy similar a los anteriores, por ahí hay algunas condiciones que el gobierno pactó, digamos, con los empresarios, como por ejemplo esto de acceso al dólar oficial, digamos, más que nada, al dólar oficial para poder importar. Después, otras condiciones, el mantenimiento de los precios de la logística, ¿no? Que es tan importante para Argentina por sus dimensiones. Bueno, esas cuestiones que si no se cumplen enseguida, ya el programa fracasa rápidamente. ¿Y los empresarios qué opinan del programa? ¿Están de acuerdo realmente o de alguna forma fueron como, no sé si llamarlo presionados, quizás es una palabra un poco exagerada, para acceder al programa? Claro. Bien, el empresario lo que quiere es siempre vender, ¿no? O sea, tratar de mantener su venta para mantener toda su estructura y mantener los empleados, tratar de no reducir su planta, digamos, es mantener su crecimiento, ¿no? Así que son programas que no se ven con buen ojo en general, pero si sirven para mantener y en un futuro se puedan aplicar otras políticas que estabilicen todas las variables, digamos, y la inflación, obviamente van a acceder, ¿no? Son como parches, ¿no? Exactamente. Terminan siendo, lamentablemente, ¿no? Están acompañados por otras medidas y otros anuncios, serían otra cuestión. No quita que se anuncie próximamente, la verdad que uno nunca sabe, digamos, con qué están pensando, ¿no? En la mesa chica de la economía. Exactamente. Bueno, como decíamos en la introducción, la verdad que el tema de la economía en Argentina siempre fue una problemática en los distintos gobiernos, pasa en los gobiernos que siempre hay inflación, la gente le cuesta llegar a fin de mes. ¿Por qué consideras que se da esto en nuestro país cuando tenemos tantas riquezas naturales, donde podríamos salir adelante? Y, bueno, ¿qué medidas concretas, si, por ejemplo, estarías en el gobierno, se deberían tomar para de una vez poder salir adelante o combatir con esta inflación? Qué compleja esa, ¿no? Esa pregunta. La pregunta es millón. ¿A quién le gustaría estar en ese lugar, no? Claro, es como proponer el sueño ideal para salir de una vez de esto que realmente ya... Claro. Sí, sí. Bueno, la verdad que, a ver, hace 70, bueno, depende de 80 años, digamos, que hay inflación, ¿no? En Argentina. Así que, evidentemente, no nos hemos puesto de acuerdo de las causas de la inflación y cómo paliarla, ¿no? Entonces, hay como dos grandes escuelas, ¿no? Que una es la que yo por ahí adhiero un poco más, que la inflación surge de una emisión descontrolada, ¿sí? Y no hay un acompañamiento en la demanda de esos pesos, ¿no? Entonces, eso, digamos, en el fondo empieza a generar inflación, después se canaliza a través de distintas bases. Canales, ¿no? La otra es esta, digamos, que la inflación se genera por aumento en los salarios, en los costos, por aumento en algunas cadenas de supermercados, que son los que controlan el precio, por aumento en el tipo de cambio, digamos, y que hay un pase a todo el resto de los precios. Entonces, bueno, entre esas dos grandes escuelas, o sea, lo resumí totalmente, ¿no? Pero ha ido, digamos, el péndulo, digamos, de los distintos economistas de cómo paliar la inflación. Entonces, desde mi punto de vista, como te decía recién, sería, digamos, una de las cuestiones, es, bueno, tratar de reducir el déficit fiscal, digamos, que es el por qué se emite, en forma de media, justamente para achicar ese déficit fiscal, porque los recursos, digamos, que recauda el Tesoro Nacional no alcanzan para el gasto. Entonces, al no alcanzar, empiezan, generan emisión de dinero para achicar ese gasto. Bueno, ese déficit financiado con emisión, bueno, en economía se dice monetizar el déficit, y es lo que genera, digamos, en el fondo va generando la inflación. Entonces, ahí, controlar el gasto del gobierno, ¿sí? Uno, hoy en día, está mal visto el ajuste, ¿no? Y más en este momento, ¿no? Por ahí, donde hay ciertos sectores que reclaman en esto, más emisión, digamos, para diferentes cuestiones, y en vísperas de un año electoral, que siempre es muy complicado para un gobierno hacer un ajuste ahí, me imagino. Exactamente. Es un gran problema, por eso hay que tener mucho cuidado cuando también se promueve esto, ¿no? O sea, porque el ajuste no tiene que venir por la gente, digamos, por lo más humilde, digamos, lo que están queriendo salir, digamos, de un nivel de pobreza o indigencia, digamos, que reciban algún plan social que para mí está bien, digamos, acompañar para que después salgan, digamos, de esa situación. Sí hay que ver, digamos, el resto de los gastos de la economía, ¿no? Que por ahí no son importantes y se podría realizar un diagnóstico, digamos, sobre qué se puede reducir o qué se puede gastar menos. Claro, porque uno ve que otros países le encontraron la vuelta de alguna forma, me imagino que no habrá sido un proceso fácil tampoco, y quizás demandó años para controlar la inflación. Me imagino que esto no es algo de un día para el otro, asume un gobierno y se baja la inflación y queda así. Exactamente. Quizás demanda varios gobiernos, pienso, ¿no? Tal cual, fíjate en los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Chile, digamos, son sacando diferencias, digamos, de tamaño y otras problemáticas tienen, pero todos se pusieron de acuerdo de que la inflación se genera de tal forma. Entonces, bueno, todos los gobiernos tratan de hacer lo mismo. O sea, el mismo Perú, ¿no? Que cambió de signo político opuesto totalmente, pero el presidente del Balcón Central es el mismo hace 10 años, o 6 años, no sé. O sea, los últimos dos gobiernos han sido el mismo y se mantuvo. Eso quiere decir que cómo se piensa, digamos, los fundamentos de por qué la inflación se genera, todos están de acuerdo en eso y las políticas, digamos, son las mismas en ese sentido. Después cambian otras políticas, pero eso, digamos, están todos de acuerdo, que es lo que falta aquí, como decía, digamos, ese péndulo que va de un lado para el otro y nunca nos ponemos de acuerdo de cómo combatir eso. Por supuesto. Y con respecto a las empresas, a veces da la sensación que aquí en Entre Ríos es como muy distinto que a nivel nacional, como que la relación, el diálogo es mucho mayor entre el gobierno provincial y las empresas. Ustedes sienten eso, se nota eso, se nota también en diferentes programas, me imagino, o no. Pero uno ve que no sea el gobernador, bueno, Abahilo, que ahora ya no está aquí en la provincia, pero que había como un mayor acercamiento, mayor diálogo. ¿Es así esto? Sí, totalmente. El sector empresario en general, digamos, primero está bastante unido, digamos, hay un foro de entidades empresarias, digamos, que es una de las únicas provincias del país, digamos, que existe este foro de todas las instituciones, son más de 22 instituciones, cámaras y consejos y la Unión Industrial y demás, que tienen un diálogo casi permanente con el gobierno. Entonces, eso no se puede negar, digamos, y hay que fortalecerlo siempre, ¿no? Por lo tanto, poder tener ese diálogo y después poder influir en algunas políticas, digamos, es muy bueno. Para la provincia. Por supuesto. Y por último, de mi parte a menos, ¿qué opinan ustedes cuando se dice que las empresas son por ahí las causantes de la inflación, no? Por ahí uno escucha a algunos dirigentes políticos, ¿no? A todos, a algunos medios de comunicación también, y a veces hasta uno mismo se enoja, ¿no? Con el supermercadista, con la empresa, dice, bueno, estos quieren ganar siempre más y aumentan los precios. ¿Es así? ¿Estos son responsables, no son responsables o hay de todo un poco? Claro. No, bueno, ahí un poco lo que decíamos recién, esas dos visiones, ¿sí? Que también llevan a aplicar este tipo de política, ¿no? De control de precios. Porque por ahí se piensa eso, que el que quiere aumentar los precios, o sea, es el empresario, digamos, o el final de la cadena, ¿no? O los supermercadistas. Lo cierto es que hay muchas distorsiones en toda la cadena, digamos, que van generando, primero, aumento de los costos, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar entre lo que son los costos y los márgenes y la inflación en general. Entonces, el empresario, digamos, o la empresa subsiste si obtiene ganancia, ¿no? Y cuanto más ganancia tiene, más crecimiento y posiblemente contrate más personas para su producción y va a mantener las personas que funcionan, porque hay una inversión importante en el personal siempre, o más que nada hoy en día que hay, todas las empresas tienen mucha tecnología a través de, bueno, de distintos software, sistemas, digamos, donde el personal tiene que ser capacitado continuamente, ¿no? Para poder estar a la vanguardia, por decirlo, ¿no? Entonces, poder mejorar las ventas y demás. Entonces, si la empresa no gana dinero, no puede mantener su planta de personal, no puede invertir en ella, digamos, capacitándolo, no puede mantener, digamos, no puede incorporar más que lo que la mayoría de los empresarios entiendo yo que quiere, ¿no? Crecer y incorporar más familias a su empresa, ¿no? Entonces, trato de responder lo que me dijiste hoy. Entonces, si diferenciamos entre lo que es el costo y los márgenes, entonces, obviamente que los precios van aumentando en base a cómo aumentan tus costos, ¿no? Entonces, uno va manteniendo los márgenes. Por ahí, el márgen lo puede achicar o no, depende del contexto, pero siempre hay que mantener un margen de ganancia, ¿no? Entonces, si lo diferenciamos con el concepto de inflación, que es el aumento generalizado de todos los precios, donde si el empresario ve que aumenta su costo de energía, aumentan los impuestos, aumenta la nafta, aumenta todo, no puede mantener el precio, digamos, de un producto porque ese margen que decíamos se achica. Entonces, por eso, siempre los canales de los aumentos de precios sí se dan a través de la empresa y, obviamente, pero el de fondo, digamos, hay que ver con otro cristal, ¿no? Entonces, en el fondo es esto, ¿no? Que hay una emisión sin respaldo de la moneda y no hay demanda de esa moneda. Entonces, todo se va canalizando a través de los precios. Entonces, por eso, no coincido mucho. No es tan simple, digamos, decir, bueno, la culpa es de este, ¿no? No, claro, exactamente. Y es, vuelvo al tema anterior, o sea, si ese empresario se va a Uruguay porque es bueno en Uruguay y no aumenta los precios en Uruguay, o se va para Uruguay y no aumenta los precios y acá sí. Entonces, o sea, es muy fino, pero bueno, hay que discutir eso bien, digamos, y tratar de ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Hacia adelante. Totalmente. Ahora sí, por último, Santiago. Si, por ejemplo, llegamos a fin de año y tenemos, nos sobran unos pesos, que no es tanto, ¿qué hacemos? Los invertimos en, no sé, plazo fijo, compramos dólares, hacemos ese viaje soñado, cambiamos el auto. ¿Qué convendría o qué sugerís desde tu lugar, no? Bueno, esto depende también de cuáles son nuestros intereses, qué queremos. La principal necesidad también. Sí, 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 pero bueno, realmente, si no nos hace falta nada, digamos, o sea, se vive, digamos, se come, se vive tranquilo, lo mejor es invertirlo en uno mismo, ¿no? O sea, poder hacer un viaje o poder hacer, y despreocuparse de todo el contexto, ¿sí? Porque eso, obviamente, si tenemos otra necesidad o se quiere hacer una inversión, bueno, lo mejor es comprar o algún bien de resguardo para después invertirlo, ¿no? Entonces, o dólar o, bueno, últimamente el tema de los autos ha subido mucho de precio, pero en un momento fue como una inversión para algunos. Ahora es como que está casi inaccesible para la mayoría comprar un auto, ¿no? Pero bueno, depende de lo que queramos hacer, yo lo que siempre digo es, si tenés todo resuelto, invertilo en uno mismo, o sea, hacer un viaje. En un viaje, más ahora que llegue al verano, por ahí es una buena inversión. Lo que no conviene, y creo que nadie lo hace, es guardar la plata, el peso en la casa, ¿no? Creo que ya no se hace. Abajo del colchón. Eso era muy, de los revuelos, ¿no? De los inmigrantes, sobre todo, que guardaban en la casa. O sea, eso pasó por una cuestión de inseguridad y también por la misma inflación. Y sí, sí, la verdad que es la peor inversión, digamos, en este momento es guardar el peso o quedarse con el peso bajo el colchón o mantenerlo un tiempito nomás, ¿no? O sea, porque va perdiendo a razón de 6, 7% mensual ese poder adquisitivo, ¿no? Así que esa sería la peor inversión. Esa es la que no recomendamos. Bueno, Santiago, ha sido muy interesante esta charla, al menos para nosotros. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Muchas gracias por haber venido. Sí, muy cómodo. Bueno, cuando gusten, estoy a disposición. Muchas gracias.